Nos encontramos aquí en el recinto del Honorable Consejo Liberante del Partido de la Costa. Es una iniciativa que surgió de aquí del HCD, del equipo de prensa, de aquí del Consejo Liberante, de poder hacer, como se hacía en algún momento, una radio abierta en el HCD, en el recinto, junto a todos los periodistas radiales del Partido de la Costa, en la conmemoración y en el aniversario de los 104 años de la radiofonía argentina. Se proyectó un video de homenaje también a personas de radio destacadas que ya no están, que ya no nos acompañan, pero que sigan presentes, como bien decíamos, están vivos en todo lo que es la historia de la radio del Partido de la Costa. Poder abrir el Consejo Liberante en este marco de un Consejo Liberante abierto a la comunidad, traer las voces de las radios del Partido de la Costa, todas, las que se sumaran. Bueno, sabemos que no es nuestro oficio la producción radial, ni es nuestro oficio por ahí conocer a todas las partes, pero si en algún momento alguno quedó afuera, lo lamentamos, pero la idea fue sumar las voces mayoritarias de la radiofonía costera y poder hacer esta iniciativa en conmemoración de cada una de las radios, de cada uno de esos esfuerzos, de esas pymes que son cada uno de estos proyectos de radio que le brindan día a día acompañamiento a todo el vecino y vecina del Partido de la Costa. En función de eso, trabajar en conjunto y mostrar siempre ese lindo acompañamiento que tenemos en los medios de comunicaciones locales. Están muy emocionados, muy contentos de estar juntos, de verse las caras, de volver a encontrarse todos juntos por ahí en un evento. Nos permite acercarnos a todos los sectores, en este caso a los que son productores de radio, a los que son empresarios de radio de aquí del Partido de la Costa y desde aquí brindar también nuestro acompañamiento, nuestro agradecimiento por estar siempre presentes a la replicación de nuestras voces y el apoyo siempre constante que tenemos que tener en conjunto para construir el Partido de la Costa que queremos.